Bueno y seguimos con un joven de 18 años de edad quien murió calcinado al quedar atrapado dentro del vehículo que se desplazaba cuando se accidentó con una jipeta. Mientras que una menor de 16 resultó gravemente herida y con quemaduras considerables. Recibe asistencia médica en el hospital infantil Arturo Grullón. La víctima fue identificada como Ángelo Díaz. El hecho se produjo en horas de la madrugada en la avenida Circunvalación próximo a la entrada del sector Nibaje en Santiago. Quemado entre el carro que quedó. ¿Y el carro cómo quedó? En malas condiciones. ¿Quemado también? Si no se paró nada de sacar con la novia. ¿Y la novia cómo quedó? Ella también está en el hospital de niños. El vehículo quedó totalmente calcinado mientras que el conductor de la jipeta permanece detenido según testigos. Gracias.